A continuación, realizaremos una breve explicación de cómo transmitirle a un paciente que tiene periodontitis. En la exploración que lo hemos realizado, hemos observado que tiene periodontitis. La periodontitis es una patología que conformará avanzando la edad cada vez es más frecuente y consiste en la pérdida del soporte de los dientes. Se pierde sobre todo el hueso que sujeta los dientes. Y si esa patología no la frenamos, llega un momento que los dientes se empiezan a mover y se acaban cayendo. Por tanto, es muy importante realizar un tratamiento. Si analizamos un esquema de cómo son sus dientes, hay una parte que está fuera de la encía, que es la corona del diente, y todos los dientes tienen una o varias raíces, que es esta parte que está metida en el hueso. De la misma manera que los árboles tienen las raíces en la tierra, los dientes tienen las raíces en el hueso. Y la encía va pegada al hueso y pegada al diente, sellándolo todo para que no entren restos de comida, bacterias, etc. En ocasiones se puede producir una infección en la encía, la encía se inflama y se produce una gingivitis. Se realiza una limpieza de boca y se soluciona el problema. Pero a veces estas bacterias van penetrando a tejidos más profundos y empieza a desarrollarse una periodontitis, que es donde usted ya está. Entonces el hueso se empieza a perder. Cada vez tenemos un nivel óseo más bajo, hasta que llega un punto que los dientes tienen tan poca solución ósea que se acaban perdiendo. Por ello es muy importante que detengamos la periodontitis en cuanto la diagnosticamos. A día de hoy el tratamiento sí que es eficaz y conseguimos frenar la pérdida de hueso. Por tanto podremos salvar sus dientes y aquellos que hayan perdido mucho hueso lo que haremos será prolongarles la vida todo lo posible.